Bienvenidos a Youth Experience CDF, estamos felices de verte y compartir contigo esta experiencia online. Hoy seguimos con esta serie de tentaciones, así que ponte cómodo y escucha de nuestro mensaje. Tenemos un invitado súper especial, nuestro amigo Luis F. Almeida estará compartiendo con nosotros un mensaje que sabemos impactará tu vida. Queremos conocerte, así que tómate una selfie, etiquétanos y nosotros la compartiremos. Empezamos. Buenas noches chicos, qué gusto de estar con ustedes, realmente es un privilegio. Estoy seguro de que Dios te va a hablar esta noche, estoy seguro de que Dios tiene algo grande para tu vida, así que te animo, ponle todo tu corazón, escúchalo porque yo sé que este mensaje va a cambiar tu vida. Vamos a hablar en el día de hoy tentaciones secretos para vencer. Es importante que sepas algo y es que la voluntad de Dios es que tengamos victoria. Hoy voy a hablar acerca de cómo es esto, de cómo la palabra de Dios nos enseña que podemos tener victoria, pero es importante entender que la victoria sobre la tentación no viene bajo nuestros propios términos, bajo como nosotros pensamos. Y vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar de esto. Santiago 1.14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Cuántos has sentido alguna vez así? Arrastrados por el pecado sexual, arrastrados por nuestras tentaciones. Es importante que entiendas que bajo la palabra de Dios esto viene, la tentación viene de adentro de nosotros, de estos deseos. Es una incitación al pecado y es, pero como decía el Juan Pablo en su prédica la anterior semana, es verdad. Ser tentado no es un pecado, pero es importante, vamos a ver cómo opera la tentación, cómo funciona la tentación. Marcos 7.20, el 23 de la NBI dice, porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan la persona. Algo que puedo destacar de aquí y es importante que sepamos y recordamos es, viene de nuestra mente, empieza en nuestros pensamientos y está en nuestro interior. Es un error pensar que nosotros estamos atados a una tentación por culpa de Dios o por culpa de las situaciones. Es algo que está en nuestra naturaleza humana. Quiero topar ahora el tema de cómo estas verdades, estos secretos, estas cosas que podemos hacer para poder vencer la tentación. Lo primero, joven, es importantísimo. Entiende que es un proceso. No es algo que pasa de la noche a la mañana en el 99% de los casos. De hecho, te voy a leer este versículo, Santiago 1.12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Paciencia. Entonces, si habla de paciencia, eso quiere decir que toma un tiempo. Quiere decir que hay un proceso. No es de la noche a la mañana. Y yo te quiero decir algo. Yo a veces pensaba que tal vez cuando ya me case voy a dejar de luchar con pornografía o voy a dejar de luchar con tener tentaciones en esta área. Y la verdad es que no. Las tentaciones siguen ahí. Y yo no sé si es que llegue algún día donde no voy a sentirme tentado en esa área. Tengo que resistir las tentaciones. Tengo que mantener mi casa limpia de eso. Y lucho todos los días y oro por ello. Pero la verdad es que yo no sé. Yo no sé hasta cuándo pasa eso. Gloria a Dios si llega a pasar algún día. Pero la palabra de Dios me enseña que es un proceso. Pero es un proceso con una bendición. La segunda parte dice, porque después de superarlas, recibirán una corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Yo no sé cuándo tomes ese proceso en tu vida. Cuánto vaya a pasar. Pero es importante que entiendas que por soportar la tentación, por luchar con ella, Dios tiene una corona para ti. Dios tiene una corona para ti. Amén. La segunda cosa es no camines en condenación. No te condenes. Es importante que entiendas esto, pero no puedes vencer la tentación desde la condenación. Repito esto. No puedes vencer la tentación desde la condenación. Es importantísimo que sepas esto porque es un engaño del diablo. Es un engaño del diablo. Como les decía, el objetivo de la tentación es del pecado y el objetivo del pecado es alejarnos de la voluntad de Dios. Ahora, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, había un sumo sacerdote que era el líder profético, el líder espiritual del pueblo. Y él se acercaba una vez al año a ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Él llevaba un sacrificio, un animal para sus pecados, solo para los de él. Y otro que dice la palabra que literalmente el pecado de todo el pueblo entraba en este animal. Y ese animal luego era desterrado, básicamente. Y esto es lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año con todo un proceso de preparación para traer perdón de nuestros pecados durante un año al pueblo y lo hacía una vez al año. Y un versículo que está en Hebreos 4.14, dice, de hecho, el título de esta parte dice Cristo es nuestro sumo sacerdote y dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Es importante que entiendas que Jesús fue esa ofrenda. Él tomó literalmente tu pecado y se los llevó en la cruz. Se los llevó en la cruz. Pero esa es la buena noticia. La mala noticia, y déjame decirte esto con claridad, es si es que tú caminas en condenación, a pesar de que Jesús se llevó tu pecado y murió por él, el diablo aún puede alejarte del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, a través de la condenación. Porque en condenación no puedes vencer la tentación. En condenación no puedes tomar las promesas de Dios porque no viene de fe. La fe es tomar la palabra de Dios y decir, ok, soy perdonado. No te compliques más en esto. Entiende que tienes perdón. Tienes perdón. Un tema que habló el Juanpa también, y quiero recalcar, honestidad. Salmos 32.5 dice, Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebelones al Señor y tú me perdonaste. Y toda mi culpa desapareció. Qué importante que es confesar tu pecado a Dios. Sácate las máscaras. No pretendas ser alguien quien no eres. Sé brutalmente honesto con tu líder. Dale detalles. Es importante. Yo te animo a, como decía el Juanpa, ten gente con quien tú puedes confesar. Esto ya voy a hablar un poquito más adelante. Pero el tercer punto que estoy hablando ahí es la honestidad. Es eso. Sé lo más honesto que puedas con tu líder, con las personas que están cerca a ti para esto. Toma decisiones. Es importante que seamos valientes para tomar decisiones. Tengo un discípulo. Él es muy honesto conmigo y él me encantó lo que hizo. La honestidad era al punto de que llegamos a entender y a conocer que él caía mucho en las noches con su celular. Y él fue muy valiente y tomó esta decisión y dijo, mira Luis, me voy a hacer esto. Voy a dejarle mi celular a mis padres en las noches. Les voy a decir que es de tropiezo para mi vida. Y no voy a dormir más con mi celular. Decisiones prácticas, decisiones valientes que te van a ayudar a separarte de esto, a separarte de las tentaciones. El quinto punto es rodéate de la palabra y dale un lugar especial en tu vida. Salmo 119.9 dice, con qué limperá el joven su camino con guardar tu palabra. Ahora es mucho más fácil. Rodéate de podcast, mira prédicas en YouTube. Escucha estas prédicas, las de la iglesia, varias veces. Rodéate de eso, de música que te bendiga, música que hable de la palabra de Dios, música que te edifique, de alabanza y de adoración. Pero dale un lugar importante en tu vida. El reto que nos hizo el Juanpa es clave. Empieza tu día orando, dándole un lugar especial a la presencia de Dios. Y honra esa palabra porque dice este salmo que así limpiaremos nuestro camino. Sexto, y probablemente para mí el más importante, mi gusto, lo que Dios ha hecho en mi vida es el Espíritu Santo. Este es el arma y el secreto más importante que te puedo decir. Romanos 8.26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nota que dice, no quita nuestra debilidad. Dice, nos ayuda durante la debilidad. Nos ayuda, el Espíritu Santo, así como le guió a Jesús allá a la tentación y estuvo con Él, Él puede estar contigo, ayudarte. Ora con confianza, ora con fe, oraciones atrevidas al Espíritu Santo durante la debilidad. Y vas a ver cómo Él te ayuda. Quiero leer nuevamente para cerrar este salmo. Dice nuevamente, quiero leerte, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, lo confesaré, mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y este es el reto que tengo para ustedes jóvenes. No mañana, no más tarde, en este momento. Ahora te reto. Toma tu celular, llama a tu líder. Pregúntale al Pastor Dani, acércate a mí si quieres, a quien tú desees, de preferencia a una persona de tu mismo sexo. Si eres hombre, búscale al Pastor Dani. Si eres mujer, busca alguna de las líderes, busca consejo y sé honesto. Agenda una cita por Zoom, por lo que sea, para que puedas hablar de las cosas. Mándale una nota de voz diciendo, mira, en esto estoy cayendo. No he sido completamente honesto. Entiende que no importa, no importa, no existe pecado tan grave. No existe cosa que tú no puedas superar. No existe algo por lo cual Dios te señale o te condene. Y hoy, ese es mi reto. Si quieres encontrar esto que dice el salmista, que confesó sus rebeliones y él las perdonó y toda su culpa desapareció. Empieza hoy, con tu honestidad. Y si puedes hacerlo, mándanos un screenshot de tu conversación. No de los detalles, pero de que lo estás haciendo. Manda un screenshot de esa nota de voz, de esa llamada, de ese Zoom, viéndote con tu líder ahí hablando. Y empieza a ser honesto. Empieza a ser honesto. Empieza a ser, empieza a darle la guerra a la tentación. Y yo estoy creyendo que Dios va a empezar este camino, este proceso de victoria en tu vida. Porque esto es importante entender. La victoria no es en nuestras condiciones. Como que ya nunca más voy a caer, todo va a estar bien. No, es un proceso. Él lo va a hacer a su manera. Algo que glorifique a su nombre. Ten la seguridad, pero, de que Dios te ama, tal y como eres. Pero tiene un plan de victoria para tu vida. Tiene un plan de seguir adelante. Tiene un plan de santidad. El cual es hermoso y es glorioso para tu vida. Amén. Solamente te invito a que levantes tus manos de donde estás, con tus ojos cerrados. Y diles, Señor, gracias porque esta palabra cambia mi vida. Cambia mi manera de pensar. Y me ayudas a ser honesto, a rendir cuentas. Porque quiero tu perdón. Porque quiero vivir en santidad. Y quiero vencer la tentación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y mira, este es uno de los mensajes que tenemos para tu vida. Yo te animo. Conéctate la siguiente semana. Invita a tus amigos. Comparte este mensaje. Porque es importante que esto llegue a otras personas más. Es importante. Conéctate con lo que Dios está haciendo. Te invito a la siguiente semana. Conéctate con nosotros. 8 p.m. viernes. Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Qué increíble mensaje. Gracias, Luisfe, por compartirlo. Escribe en los comentarios lo que más te impactó de este mensaje. Y descríbelo con un emoji. Si te sientes identificado con este tema o necesitas ayuda, comunícate con nosotros. Nos encantaría hablar contigo. Si te conectaste por primera vez, déjanos saber. Estamos gustosos de que tú seas parte de nuestra familia. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con todos tus amigos. Nos vemos la siguiente semana para disfrutar juntos de una experiencia online. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!